Hola chicos, bienvenidos a Lightspeed Spanish y bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de la terapia, la terapia que hago últimamente. Yo no sé qué ha pasado, bueno, yo sé qué ha pasado, pero no sé por qué de repente yo tengo un montón de clientes. En cuanto a mi terapia, ¿vale? Nunca pongo un anuncio, nunca me anuncio, pero estoy muy ocupado en la terapia. Y claro que la terapia que hago es mi hobby, es mi hobby. Mi trabajo con Lightspeed Spanish es mi hobby. Y mi terapia es como otro hobby, ¿vale? Más pequeño, pero me encanta, me encanta. Empecé con la terapia hace 15 años, más o menos. Siempre me había gustado la hipnosis, siempre me había fascinado la hipnosis. Luego un día encontré un libro de Richard Bandler y Grindr, el otro, que se llama Transformations. Y me encantó, me encantó ese libro. Y que el libro hablaba de la PNL, ¿no? La programación neurolingüística. Y, bueno, empecé a estudiar y estudiar esa ciencia súper interesante, muy interesante. Pero siempre como lo leía, pero no lo practicaba. Conmigo mismo, sí. Pero con la gente, no. Pero yo sabía que quería hacer algo al respecto con la terapia. Pero mi vida iba por otro camino. No tenía tiempo ni oportunidad. Luego, sí. Un día, Cintia, yo estaba hablando de la terapia y Cintia dijo, pues hazlo, Gordon. Haz un curso o algo así. Y siempre me ha ayudado Cintia, siempre, 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 con cosas así. Pues, entonces me apunté. El primer curso que hice fue un curso de Life Coaching, ¿vale? Y vaya mierda de curso. Era un curso en línea, pero, y con certificado, ¿no? Pero lo más básico, mira, mi madre podría haber, haberme dado mejores consejos que ese curso de Life Coaching, ¿no? Pero bueno, fue mi manera de empezar. Luego hice el curso de lo que se llama The Journey. Y muy interesante, pero realmente The Journey está vinculado con la PNL. Y entonces me apunté a un curso en Newcastle sobre la programación neurolingüística. Y era un curso de, no sé, dos meses o tres meses de cada fin de semana. Me encantó. Me cambió la vida, la verdad. Es que yo tenía muchos problemas gracias a mi infancia y pude arreglar todo, ¿vale? Y luego seguí con, después de ese curso, hice el curso de Life Gnosis, lo que se llama Clinical Hypnosis, ¿vale? Y muy interesante, hice dos cursos de eso. Luego, luego otro curso de lo que se llama Havening, luego otro curso de EFT, que es Tapping, ¿no? Y desde entonces he estudiado un montón, un montón, un montón de hipnosis, de cursos, de sistemas, de todo. Me encanta. Me encanta. Ahora, cada semana tengo, no sé, cinco, seis, seis clientes cada semana. Que no es mucho si fuera mi trabajo a jornada completa. Pero es mi hobby. Así que estoy, voy, ¿sabes? Con mi negocio de Lightspeed Spanish, en mi familia, en mis proyectos y luego mi terapia. Pero me encanta. Me encanta poder ayudar. Uso la hipnosis con frecuencia y otras cosas. Y me encanta. Pero noto que la gente viene a pedirme ayuda y no anuncio. Y tampoco es como, corre la voz, no sé, a veces sí, a veces sí. Corre la voz, una persona habla con otra persona. Sí, eso sí. Pero, muy interesante. Noto que ahora, después de haber pasado los últimos quince meses de mierda, vamos a decir, creo que la gente ya está lista. La gente quiere ponerse bien, ¿sabes? Y arreglar, arreglarse la vida y mejorarse. Y qué bien. Qué bien que sea así. Sí, entonces, por cierto, no estoy anunciando mi terapia, ¿eh? Porque yo estoy muy ocupado. Pero quería hablar de eso, que me da mucha alegría, me da mucha chispa poder ayudar a la gente. Me encanta, me encanta. Sí. Entonces, ya, eso es todo. Que quería hablar de eso. Y nada más. Pues que tengáis un buen fin de semana, chicos. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!